El humo del cigarrillo no te deja ver, no te deja ver tus pulmones, cada vez más oscuros. Tu vida sin aire puro, tu entorno con residuos. Abre los ojos, respira, vive. Di adiós a lo que te daña. Cuida de ti, cuida de tu entorno, cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.